So, empecé a usar los productos de Norwex y utilizas esta toallita que dice bote o sea puerco que diga cuerpo y luego con este te puedes quitar todo el maquillaje todo, todo y todo con agua calientita y te quita todo, todo el maquillaje y todas las impurezas ya no me voy a ver bonita se me cayó una cega y eso es que no tomé o que no tomo con cejos nadie ve a mi pelo de atrás se me está quitando toda la belleza eso es lo único que no me gusta de estos maquillajes mira, que diga de estos trapos, te quitan todo pero en fin, son buenísimos y son exfoliadores y te ahorras un montón de toallitas y te protegen la piel y los recomiendo ay, ay, que paso ahí ya no me veo igual de bonita como me veía no me gusta esto mira que bonita la deja todo limpiecito no sé si lo estoy haciendo bien se supone que creo que nada más utilizo una esquina para quitar todo el maquillaje mientras mientras que me quito el maquillaje me estoy exfoliando la piel yo soy de piel muy delicada y nunca, usualmente nunca me tallo mi cara porque se me irrita mucho pero con este trapito no se me irrita la piel y algo que me encanta de este de esta toallita de Norwex es que me está quitando los puntitos negros yo diría que ya me los quito porque ya no no se me ven como antes yo tengo siempre he tenido toda mi vida muchos puntitos negros en la nariz y aquí en la barbilla creo que estoy curada ya lo tengo se me quitó lo bonita ya no me veo igual pero ya me voy a ir a dormir y mi viejo no está en casa solo tengo que impresionar a nadie en la cama más que a mi chamaca pero ella ya está bien curada de espanto ¿qué hubo? ¿quién quiere una de estas toallitas? ¿quién se quiere meter a vender Norwex? voy a agarrar productos gratis de estos uno de los productos que también me gusta mucho es el de limpiar las ventanas y los espejos y yo soy bien tacaña ¿verdad? todos los que me conocen ya saben que soy bien tacaña que no me gusta bueno soy tacaña en cierta forma pero no me gusta gastar mucho dinero en toallitas en cosas de limpieza y estos productos no están así que tú digas que baratos pero lo que me gusta es que voy a ahorrar dinero a largo plazo lo que es para limpiar las ventanas y los espejos lo único que tienes que hacer es mojar el trapito que es uno especial para el espejo mojas el trapito con agua tibia y luego limpias el espejo y después pasas el otro trapito que es para secar y queda como nuevo no le queda pelusa y un día voy a hacer la demostración un día que tenga más energía porque ahorita ya casi se me ha acabado la energía esta soy yo sin maquillaje que bonita me encanta como me deja la piel esa cosa y luego me pongo estas cosas cápsulas que son para mantenerse una joven y bella que van más consejos no me busquen a mí porque no les van a gustar mira nada más qué bonita soy qué bonita estoy cómo me quiero sin mí me muero jamás me podré olvidar buenas noches raza bendiciones